Música ¡Hola! ¡Oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh! Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa Es duda toda rebalsada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta Y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Seguirá esa tu boca, tan dulce está tu boca Tan dulce como un cruz amargo Un vaso en rueda quiso lento Calla el quiso lento Y muero mil pedazos No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan triste Ya ha nacido el destino O ese vaso divino Te dijiste Oh, tan solo Oh, tan solo Salta en la cuerda Se enreda y cae de boca Salta en la cuerda Se enreda y cae de boca Salta en la cuerda Se enreda y cae de boca Salta en la cuerda Se enreda y cae de boca Salta en la cuerda Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Muchas gracias Salta en la cuerda